Hola, somos los hermanos Franco Moreno. Nos encontramos viviendo una situación muy difícil, ya que somos portadores de COVID-19. Afortunadamente, todos asintomáticos, a excepción de nuestros papás. Él, con 70% de afección en sus pulmones, ya se encuentra hospitalizado. Ella, con 20% de afección en los pulmones, se encuentra en tratamiento farmacológico. Por eso les pedimos que mantengan sus oraciones enfocadas en nuestra familia, sobre todo en nuestros papás. Asimismo, les rogamos nos ayuden con apoyo económico para solventar todos los gastos médicos que tenemos en este momento. De no ser necesario, no haríamos este video. Muchas gracias por las aportaciones que ya han hecho y que Dios los bendiga.